Hoy jueves 10 de febrero saludamos a la gran audiencia que nos sintoniza a día a día y los invitamos a que reciba la mejor información a través de esta emisión de nuestro clic informativo. Comenzamos. Ante el Consejo Nacional Electoral radicaron una queja contra el representante a la Cámara, Alfredo A. Pecuello, y quien aspira a repetir curul, ya que es el candidato con mayor número de vallas publicitarias que tiene instaladas en la capital del Cesar. Sabemos que existe una ley, una ley que regula esta situación y es la ley 130 de 1994 y en el artículo tercero claramente dice cuál es el número de vallas que una ciudad de categoría 1 como es Valledupar debe estar autorizada a poner por partido. Son 30 vallas y si tú te pones a contar las vallas que hay por un solo candidato, vamos a poner el ejemplo del señor A. Pecuello, existen más de 30 vallas solo por ese candidato del Partido Conservador. Y podríamos decir que el Consejo Nacional Electoral está en la obligación tanto de sancionarlo a él como de sancionar a su partido por violación a la ley electoral. Y se van a trasladar las respectivas copias del Consejo Nacional Electoral también a la Procuraduría, a la Registraduría y a la Fiscalía para ver si de pronto también hay violación a los topes económicos electorales. Atención porque la mañana de hoy en el barrio 9 de marzo en el sector conocido como La Macarena encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia. Cuentan vecinos del sector que entre la 1 y 2 de la mañana escucharon ruidos extraños y que luego hallaron el cuerpo colgado de este poste de madera. De ella se sabe que era conocida como La Cachaca y que supuestamente era consumidora de sustancias alucinógenas. Las autoridades avanzan en las investigaciones de este caso. En un aparatoso accidente de tránsito en el que colisionaron una camioneta donde se movilizaba un grupo de soldados y una tractomula, uno informado falleció y seis más resultaron heridos. La víctima fatal respondía al nombre de Anderson Rodrigo Penagos Ballestero y era soldado profesional. El siniestro ocurrió en el tramo que une el municipio de Curumaní con el corregimiento de Las Vegas, jurisdicción de Chimichagua. El Tribunal Superior de Valledupá revocó en fallo de segunda instancia la acción de tutela instaurada por las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que solicitaban impedir el desarrollo del proyecto urbanístico en el Cerro Hurtado. En este sentido, se otorgó dos licencias de construcción para el inicio de esta obra. Por una revocatoria de la acción de tutela que se profirió en agosto del 2021, se ha revocado esa acción de tutela, esa sentencia, y finalmente han aprobado dos licencias de construcción en esta área de la Reserva Ecológica del Cerro Hurtado. Mañana viernes 11 de febrero, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, visitará el municipio de Aguachica. Esa visita fortalecerá esa lista al Senado que estamos tratando de construir, donde aspiramos tener no menos de 55 senadores y unos 90 representantes en todo el país. De acuerdo a la misión de observación electoral, Valledupar es uno de los municipios con mayor riesgo por posible fraude electoral. Es de anotar que la capital del Cesar se ubica en el top 20 de ciudades donde se concentra el mayor número de votos de su departamento. A Miguel Pacheco Peinado, de 53 años, lo asesinaron tras oponerse a un atraco por delincuentes armados que lo abordaron a las afueras de un villar ubicado en el barrio Marugenia Alto del municipio de Aguachica. La víctima, que se dedicaba al oficio de albañilería, recibió un disparo en el toras que le ocasionó la muerte. La Agencia Nacional de Minería declaró dos nuevas estrategias mineras para cobre en los municipios de San Diego y La Paz. En inspección técnica al Sistema de Tratamiento y Aguas Residuales de Valledupar, el viceministro de Agua y Sanamiento Básico, Hugo Bamón, concluyó que el procedimiento que se le realiza a este sistema no es el adecuado frente a las expectativas que demanda la ciudad. No solamente esto significa que existe un gran potencial de afectación ambiental negativa hacia esta fuente hídrica, sino que también implica... En un video grabado por la comunidad del barrio María Camila Sur, se puede apreciar a unos supuestos ladrones que fueron retenidos por habitantes de la zona luego de que, según ellos, intentaran cometer un hurto a tempranas horas de la mañana. Los dos sujetos fueron dejados a disposición de las autoridades. En una rápida reacción de las autoridades fue recuperada una camioneta que minutos antes había sido hurtada en el corregimiento Loma, Colorado, jurisdicción del municipio de Bosconia. Los delincuentes, al sentir la persecución policial, dejaron abandonado el vehículo y huyeron con rumbo desconocido. Nos encontramos acá con el señor Daniel Cardeño, el cual fue víctima de hurto de este vehículo y unas pertenencias. Gracias a la comunicación constante que tenemos en la red de aliados y con nuestros cooperantes viales, logramos ubicar este vehículo en el kilómetro 68. Adiós, chau.